El ganador es Ishiwata. El ganador de peso ligero junior no se ve tan rudo y eso es un gran video. Pero el campeón de peso ligero es tan fuerte que da miedo. Para la séptima pelea, la final de la categoría peso a pluma. Al fin es tiempo de la pelea más esperada del torneo. La batalla por el título peso pluma. Estos goceadores llegaron al pecado más peleado del torneo. Y aquí vienen, el primer boxeador es la auténtica locomotora cuando hace uso de su famosa arma letal, el relámpago, Esriu Mashiba. Y este joven ascendió en la reñida escalera del bloque A. La increíble fuerza de sus golpes sorprendió a los expertos cuando derribó a Ryuichi Kayani en el primer round. ¡Hipo Makanaochi! Ahí está. ¡Hipo, gana la pelea! Este es un enfrentamiento muy emocionante. Les garantizo una cosa, esta pelea no se decidirá por punto. ¡Hipo, gana la pelea! 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 ¿Ya vieron a esos dos? ¡Tienen parado de asesinos! ¡Ecérquense al centro, señores! ¡Regresen a sus esquinas! ¡La acción está a punto de comenzar! ¡Mashiba arrollará su oponente con sus jabs o estallará la dinamita pupilística de Mahanaochi! ¡Esta es una pelea reñida! ¡Espero que les gusten los knockouts porque algo me dice que aquí habrá uno! ¡Usa solo los golpes cortos! ¡No vaciles ni por un segundo! ¡Sí! Si mantienes tu distancia no le servirá su golpe letral. ¡Frénalo con tus jabs y términalo con tu ventaja de alcance! ¡Round 1! ¡Los contendientes están listos para la pelea final! ¡Se acabó la especulación! ¡Veremos quién tiene lo que se necesita para llevarse el título! ¡A boxear! ¡A Kanochi! ¡A desmete con todo! ¡Lanza un derechazo! ¡Mashiba la esquiva! ¡Pero qué increíble potencia! ¡La multitud se vuelve loca! ¡Mere bien eso! ¡Por lo general empieza con cautela, pero hoy está ansioso! ¡Tiene mucha energía! ¡Mashiba se está poniendo a la distancia! ¡Eso es de largo alcance! ¡Se coloca en su famosa pose! ¡Y se prepara para desatar sus jabs por el ámpago! ¿Lo atacará tan pronto? ¡Y ahora! ¡Mashiba se prepara para responder con su estilo sorpresa! ¡Ja! ¡No puede pelear a esa distancia! ¡Es imposible! ¡Parece que el primer golpe de hijo lo asustó! ¿Tú lo crees? ¡Entraré lo más que pueda al límite de su distancia! ¡Y después atacaré! ¡Me acercaré un poco más! ¡Lanza un derechazo! ¡Mashiba conecta el primer golpe! Lamento decirles esto, pero esa es su distancia de alcance ¡Imposible! ¡Ví su alcance en los videos! ¡No puedo creer que me haya alcanzado desde ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora los contrincantes se miran a los ojos! ¡Mashiba calcula el mejor momento para atacar! ¡Mientras tanto, Makara Ochi avanza para acortar la distancia! ¡La diferencia de alcances es obvia! ¡Mientras esté separado, no puede hacer nada! ¡Ya alcance! ¡No tiene caso preocuparle! ¡No importa dónde estoy, pueda alcanzarme! ¡Si no avanzo, nunca ganaré esta primera! Pero ahora que ya vi su alcance, no sé cuánto ha atacado ¡Vayos! ¿Qué le sucede? Pasó mucho tiempo practicando cómo esquivar y ahora no recuerda cómo hacerlo ¡Makana Ochi! ¡Sigue buscando la forma de penetrar! ¿Me coordinaré con los golpes de la Shiba? ¿O salto repentinamente? ¡Tonto! ¿Qué haces? ¡Vallé! ¡Fúria masiva desde tu la ráfaga de golpes! ¡Makana Ochi retrocede y se cubre! ¡Makana Ochi retrocede y se cubre! Pero ni así se puede escapar Estén las cuerdas, mueven la cintura, más vale que se cuide Masiva es famoso por terminar a sus oponentes ¡Es un tonto! ¿Cómo pudo creerse esa pinta? ¡Qué golpe! ¡Eso es a Ráfaga para obligarlo a bajar a la guardia! ¡Oh, no! El más libre de dicha Se logra zafar Makana Ochi logra escapar Pero Masiva es sumamente fuerte Makana Ochi no tuvo la oportunidad de contraatacar Su ráfaga es poderosa Y esa derecha es muy fuerte Pensé que tenía estilo de pelea callejera Pero sus combinaciones son brillantes No lo puedo creer Es muy fuerte ¡Es un sádico! Dejó pasar la oportunidad de terminarlo a propósito ¿Ahora piensa torturarlo? Seguro se está alejando hasta que Hippo pueda ponerle más energía a sus golpes Tengo que aceptarlo Es muy astuto ¡Masiva! ¡Ataque de nuevo! ¡Mueve la cabeza! ¡Todos esos golpes me lo le dan más tarde! ¡No! Esto es malo En su mirada se nota que ni siquiera escucha al jefe Tiene que empezar a usar la cabeza Este es el momento para pensar las cosas De hecho su actitud podría favorecer Miren lo agresivo que está Casi irracional Así se le veían los ojos cuando entrenó para enfrentar a Masiva ¡Guau! Es un contrincante digno de respeto Pero... ¿Por qué? Miren a ese tonto Parece un ratón asustado A nadie impresiona por eso Si es así de fuerte ¿Por qué? ¿Por qué le jugó tan sucio a mierda? Makanochi mueve la cintura de un lado a otro Masiva se ve descontrolado No encuentra un blanco para su ráfaga de jazz Rápido, sigue Golpealo por la izquierda O logrará penetrar ¡Sí! ¡Yo lo creo! ¡Eso es! ¡Sí! ¿No? ¡No! 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 ¿Pueden creerlo? ¡Ahí está la campana! ¡Se acabó el primer round! Ya está bien, sepárense señores A sus esquinas Aquí tenemos la puntuación Es 10 a 9 Masiva se lleva el primer round Pero esta pelea acaba de comenzar El siguiente asalto será muy emocionante Bien, ahora que lo viste en acción ¿Qué opinas de su capacidad? Es fuerte Pensé que era un boxeador sin estilo Pero su técnica es brillante Y también tiene mucho alcance Así es Pero ya sé cómo burlar su guardia Lo haré en el siguiente round Bien, pero solo porque ya lo hiciste una vez No esperes que sea fácil No dejes de moverte Y lanza a tu derecha cuando penetres No olvides esos dos puntos ¡No, señor! Muy bien ¡No! Ese muchacho estudió tu estilo de pelear Y conoce tus puntos débiles Además, sabe exactamente cuándo infiltrarse Tienes que cambiar tu estilo de pelea Me estás escuchando No dejes que se acerque Sus golpes son letales Golpes letales Sí, tienes razón Pero eso es justo lo que terminará con él Ese gusano se destruirá con sus propios golpes letales Ahora, el segundo asalto Makanaochi entra rebotando como lo vimos en el primer round Como contraatacará a Mashiba Nuevamente prepara su ráfaga A Ipo no le fue muy bien en el primer round Excepto cuando logró infiltrarse Así es, pero tiene probabilidades en este round Su derecha casi conecta Esto no me gusta Ipo ya reveló su estrategia de cómo atacar con la derecha ¿Por qué Mashiba no levanta su guardia? Esta vez no escapará Mashiba retrocede No puede mantener la distancia ¡Qué increíble giro! Makanaochi lo controla ¡Sí, eso es! ¡Presiónalo! ¡Puedes penetrar cuando quieras! Está en las cuerdas Es mi oportunidad ¡Eso es! ¡Sí, siempre! Su cuerpo está debilitándose Makanaochi conectó un poderoso derechazo Eso debe ser muy doloroso Un bloqueo con el codo ¡Aclábalo Ipo! ¡Estaca ahora! Es mi oportunidad Tengo que ser agresivo ¡Esta vez es mío! Lo hizo de nuevo ¿Pasa algo, niño? ¡Wow! Le hizo un bloqueo con el codo Con que por eso mantuvo baja la guardia izquierda para atacar Sabía que siempre podía emplear un bloqueo Por desgracia Es una técnica legal Pero es peligrosa Ipo lanza golpes tan poderosos que podría romperse los nudillos El bloqueo de Mashima neutraliza la poderosa descarga de Makanaochi Ninguno de los dos se mueve Solo se quedan ahí No importa Tiene más combinaciones ¡Oye! Lanza Japs esporádicos No lo dejes descansar Espera que baje la guardia Y aprovecha la oportunidad Sí Tengo que ser paciente ¡Aquí voy! Cuando se trata de frenar ataques de izquierda Mashima es más ágil que Ipo ¿Qué te pasa? ¿Ya te cansaste de atacar mi lado débil? ¿O tu pobre puño ya está destrozado? ¡Makanaochi está en las cuerdas! ¡Que cambio! Es la oportunidad perfecta Lo tienes en las cuerdas ¿Qué esperas? ¡Ataca! No funciona No lo venceré con esa izquierda ¡Lanza golpes Ipo! ¿Para qué? Sus maniobras no resultan ¡Rayos! ¿Qué hago? ¡Piensa Ipo! ¡No! ¡Muchachos! ¡Machanaochi lanza otro derechazo al torso! Ese gusano está loco Es todo lo que tengo Siempre he creído en mi estrategia Es la única que he practicado Es mi única oportunidad de ganar Solo así puedo pelear ¡Maldito obstinado! Como quieras Te haré pedazos el puño ¡Y lanza otro derechazo! Está ignorando los bloqueos con el codo de Mashiba ¿Estás loco? ¡Eso es peligroso! Si sigue golpeando así terminará con los nudillos rotos Niño tonto Sabía que haría esto No lo entiende No puede olvidar a Miata cuando arrastraba los pies Pero seguía peleando Está en trance Nadie podrá detenerlo en este momento Cabeza hueca Se arruinará los puños en el proceso ¡Maldita peste! Estoy harto de tus huevos y patriles ¡Rayos! ¡Makarot se ataca de nuevo con la derecha! ¡Mashiba responde! ¡El intercambio de golpes es incesante! ¡Increíble! Bloquea todos sus golpes con la derecha A pesar de que Mashiba está descubierto Para Hippo será más fácil arremeter ahora Que Mashiba golpea menos con la izquierda En teoría esto debe de favorecer a Hippo ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no usas tu ráfaga de yad? Le cerró en paso a Makaraochi Y ahora no puede golpear con la izquierda Mi puño derecho Se está entumiendo Gusano Gusano ¿Por qué no te das por vencido? Una ráfaga Una finta ¡Mashiba conecta un derechazo! ¡Ippo! Terminó todo ¡Aún no termino! Makaraochi recibe otro golpe Parece que está listo para intercambiar golpes con Mashiba Y Mashiba retrocede Makaraochi está desorientado ¡No reacciona! ¡Ippo ahora! ¡Es tu oportunidad! Así terminará todo ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué sucede en el ring? Mashiba tiene problemas No puede levantar el brazo izquierdo ¿Qué pasó? Jefe, mire eso Bien, Ippo Lo hiciste No lo entiendo ¿Qué pasó? No lo sé Ese hombre sabe ocultar el dolor Pero lleva mucho tiempo soportando el castigo Pensaba tomar el camino fácil Y romperle el puño a Ippo Pero su codo se dio primero Solo Ippo puede hacer algo así Muchacho ¿Qué haces? ¡Es tu oportunidad! ¡Ataca! Sí Tengo que hacerlo No Avanza Maldito Ese inútil lo entiende Pero todavía tengo en otro brazo ¡Ah! 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 ¡Lo hice! ¡Eso es! ¡Lo conectó! ¡Mashiba! ¡Perfecto! ¡Una combinación dinamita! Makaraochi conecta golpes poderosos uno tras otro desde ambos lados Está debilitando a Mashiba Empieza a tambalearse Esta es la oportunidad de Makaraochi Pero no puede moverse No le queda energía Ippo Controla esas lesiones con la mente ¡Termínalo! Tiene razón Es el momento que estaba esperando Tengo que hacerlo No puede lastimarme No puede ¡Acavalo! 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 ¡Que aguante! ¡No ha caído después de recibir todos esos golpes! Como dicen, es difícil derribar a un boxeador con tanto coraje Si piensa noquearlo, que lo haga pronto Dale en su mandíbula de cristal Sigue golpeando el torso En cualquier momento bajará la cabeza Es increíble ¿Cómo puede seguir peleando? Maldito Si pudiera levantar el brazo Podría bloquear sus golpes al cuarto Macaraochi conecta otro derechazo No quiero ver Llegó el momento Lo está matando No lo dejes, empújalo Uf, terminó el segundo round y qué pelea Macaraochi parecía perdido Pero ahora tiene la ventaja Esta es una de las mejores finales de la historia No me cabe duda que esta pelea se decidirá por knockout Como lo prediquimos ¿Quién ganará esta pelea a muerte? ¿Mashiba o Macaraochi? Me dañaste los ligamentos Y parece que también se dañaron los vasos del corte Buen trabajo Compensaste los puntos perdidos Sigue así, muchacho Pero, ¿cómo te sientes, eh? ¿Cómo está el brazo derecho? ¿Estás bien? Sí, señor Estoy bien Puedo seguir peleando ¿Por qué te haces el valiente? ¿Eh? Cabeza hueca ¿Por qué dices que estás bien? Eso es irresponsable Esto es grave Mira la sangre que se filtra por la venda Si solo fuera un rasguño No estaría sangrando así Esto es malo Ya te rompiste los nudillos Y seguramente el hueso atravesó la piel Si sigues golpeando así Sabes lo que pasará No ignores la realidad Lo peor que puede pasar Es que te lesiones Y tengas que retirarte Para los que buscan la gloria El título de novato Es solo el primer peldaño ¿Quieres arruinar tu futuro Por un logro relativamente menor? Dime, muchacho ¿Qué clase de tonto arriesgaría Una carrera de boxeador Tan prometedora como la tuya Por un título de novato? ¡Tendrías que estar loco! Supongo que no puedo detenerte Pero jefe... No tenemos opción Nos guste o no Está decidido a terminar esta pelea Ahora solo podemos controlar la lesión Y darle consejos para que pueda ganar Para eso está la asistente en la esquina No, jefe Escucha Protege tu puño derecho No golpees con él Úsalo para hacer cintas Y golpes de sacrificio Tomando en cuenta el estado de Mashiba Tal vez funcione Pero sigue muy fuerte No sé si pueda terminarlo con la izquierda Reserva la derecha Para el golpe final Usa la izquierda Para debilitarlo Y obligarlo a bajar la guardia En ese momento Golpearás con toda tu fuerza Tienes que golpearlo con ese golpe O se acabará todo No tendrás otra oportunidad ¿Entiendes? Sí Pelea como estilista Mueve los pies Y conserva tu distancia Oye, ¿me escuchaste? ¡Asistentes, fuera! Ay, no Llegué tarde Supongo que ya empezó la pelea Ese Nishimura No deja de hablar un segundo ¿Por qué no escuchas? Te dije que usaras los pies Esto es asombroso No han dejado de golpearse Desde que sonó la campana Mashiba con la derecha Makaraochi con la izquierda Están frente a frente Usaré tácticas pasivas Moveré los pies Se pondrá agresivo Solo tengo un brazo Pero tengo que atacar Mientras no desate una ráfaga Puedo penetrar Puedo pelear en corto Es justo lo que quiero Oye, ¿qué pasa, Kumi? Sigue peleando, ¿no es así? Ya tuve suficiente ¿Qué? Yo... Ya no puedo ver más Pobre Río Si esto lo hace por mí No puede seguir Ya fue suficiente Pobre de ti No Mashiba intercambia golpes Pero está perdiendo terreno Akaraochi conecta Sí Ese loco no puede golpear tan rápido Con esos brazos largos Y pues mucho mejor Peleando en corto Vamos a verlo de todos modos No, no puedo Tu hermano está en una situación difícil Si necesita apoyo Si tú no se lo das ¿Quién se lo dará? Está funcionando Solo un poco más Y bajar al mentón No puede ser Si pudiera usar la izquierda Pulverizaría a ese tonto Mis piernas Makaraochi lanza otro izquierdazo Mashiba se mueve Y responde con la derecha Un proyectil Mashiba se mueve para atacar Pero Makaraochi lo evade Mashiba conserva su distancia Pero Makaraochi lo persigue Otro golpe de izquierda Y de derecha Makaraochi lo esquiva Y no conecta Vamos, rápido Mashiba recibe otro golpe Pero Makaraochi desata Una combinación increíble Mashiba está acorralado Wow Miren a ese muchacho Pelear conecta todos sus golpes Mashiba no puede más Pero Un momento amigos Sigue de pie Mashiba resiste en el cuadrilátero Increíble Diablos Hay que aceptarlo Tiene mucho corazón Pero está en el límite Su cuerpo cederá Bajará la cabeza Y terminará todo Un golpe más Y caerá Esto es una locura No puedo perder Conecté Se ve mal Bajó la barbilla En la barbilla muchacho Sí Aquí viene mi derecha No puedo perder Ahora no No Hola Ryo ¿Cómo estás? Bienvenido Debes estar cansado Sigue despierta Sí Igual que tú Llegas muy tarde Debes estar trabajando mucho Me despidieron otra vez Bueno No te desanimes Estaremos bien Estoy trabajando medio tiempo Así que saldremos adelante No te desesperes Resiste ¡Masiva! ¡No! ¡Cuidado! No puedo perder ¡Irasi! ¡Es imposible! ¿El relámpago Una ráfaga Es una fiesta No puede soltar Una ráfaga ¡Achí voy! ¡Kibon! ¡Kibon! ¡Achí voy! ¡Makanaochi está en la lona! Mashiba parecía acabado, pero encontró energía y desató su famosa ráfaga de Japs y su golpe de derecha. ¡Qué increíble poder! ¡Literalmente aplastó a Makanaochi! ¡Qué contrincante! Este boxeador es tan valiente que da miedo. ¡Esto sí es potencial! Quédate ahí abajo. Cierra los ojos y muere. ¡Me rehúso a aceptar que es el fin de pie! ¡Ah! ¡Malas noticias! ¡Ráfaga y derechazo! Cayó fulminado con el gancho de derecha de Mashiba. No puedo levantarme. Lo siento mucho, Miata. Es solo que Mashiba era demasiado fuerte. Un solo brazo dañado que supuestamente no podía mover y lanzó un golpe monstruoso. Me esforcé, pero es formidable. Mira sus piernas. Me tiemblan. No es cierto. Yo soy el que está temblando. ¡Espera! ¡No es así! ¿Funcionó? Lo estoy debilitando. Usó toda la energía que le quedaba para lanzar ese ataque. Pero aún así, tuvo fuerza para seguir peleando. ¡Claro! Miata hizo lo mismo. Siguió peleando cuando apenas podía mantenerse de pie. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué he de rendirme solo porque me duele el puño? ¿Cómo pienso ganar con esa clase de actitud? ¡Sí! Makana Ochi se sujeta de las cuerdas. No se rendirá. ¡Siguiente! Con esa clase de actitud... ¡Muchacho! Con esa clase de actitud jamás venceré a este hombre. ¡Se levantó! ¡Es increíble! ¡Makana Ochi se puso nuevamente de pie! ¡Así se hace! ¡Resiste, Mashiba! ¡Lo lograrás! ¡Por favor, no te lastimes! ¡Basura! Debiste quedarte en la lona. Fue infantil pensar que podía proteger mi puño y pelear a medias. No merecería ganar con esa actitud. No dejaré que ese payaso me derrote. Ganaré, cueste lo que cueste. Seguiré golpeándolo hasta que no pueda levantarse. No me importa si me destrozo la mano. Estoy en la pelea de mi vida contra un boxeador formidable. Voy a dar el máximo. Llevaré esto hasta el final. ¡A boxear! La pelea está a punto de continuar. Mashiba avanza lentamente hacia Makana Ochi. Y ahora están frente a frente de nuevo. ¡A boxear! ¡Te voy a destruir! ¡No, cuida a tu derecha! Tengo que seguir. No lo derribaré con un solo golpe. Dos derechazos al hilo. Te estaludo. Tiene toda su esperanza puesta en ese puño lesionado. ¡No puedo detenerme! Mashiba se inclina. Parece que está en problemas. Después de tres golpes de Makana Ochi, su cuerpo se dobla como una rama. Las piernas le fallan. Tiemblan como gelatina y parece que está a punto de ceder. ¿Se supone que esos golpes de niña me van a derribar? Tengo el puño derecho entumecido. Debo seguir ahora que está débil. ¡Oh, no! Si lo golpea en la cara, no sobrevivirá. No puedo perder. No puedo. ¡No voy a perder! ¡Bien! ¡Gana algo de tiempo! No voy a perder. ¡No puedo perder! ¡No puedo! ¡Sepárense! ¡Atrás, Mashiba! ¡Suéltalo! No piensa separarse. ¡Bien! Porque yo también tengo un plan. ¡Guzano asqueroso! ¡No puedo! ¡No puedo perder! ¡Miren eso, señores! ¡Qué perseverancia! ¡Ninguno de los dos cede un centímetro! ¡No! ¡Qué contendiente caerá primero! ¡Hipo! ¡Sigue golpeando! ¡Funciona! ¡Aplástalo ahora! ¡Aplástalo ahora! ¡Aplástalo ahora! ¡Hay cansancio! ¡Ahora Mashiba empieza a debilitarse! ¡Un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Está muy débil! ¡Lo está soltando! ¡Ya no puede seguir! ¡Un upper code masivo! ¡Makanaochi lo hace volar! ¡Ahora muchacho! ¡Es tu oportunidad! ¡Usa todo lo que tengas! ¡Así va! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Abajo! ¡Mashiba está en la lona! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Ese último golpe lo derribó y ahora el referee tendrá que darle la cuenta! ¡Uno! ¡No! ¿Para qué se molesta? ¡Ese animal no se levantará en semanas! ¡Tres! ¡Por favor no te levantes! Tengo el puño completamente entumecido ¡No puedo dar un golpe más! ¡No sé toda la energía que me quedaba! ¡Por favor no te levantes! ¡Listo! ¡Sí! ¡Rápido, referee! ¡Siete! ¡Cuenta más rápido! ¡Hucho! ¡No te acerques a mí! ¡Mueve! ¡No puedo perder! ¡No! ¡No! ¡A Majiba no le queda absolutamente nada! ¡Literalmente se hundió en la lona! ¡Lo hice! ¡Gandé! ¡Lo logré! ¡Se acabó la pelea! ¡Y nace un nuevo campeón novato categoría PESO clupa del este de 14! ¡No me abraces tan fuerte! ¡Me lastimas! ¡Ganó el título de novato del año! ¡Lo logré! ¡Qué gran espíritu de lucha! ¡Él es un irresponsable! ¿Quién sabe qué le hiciste a tu mano? Podría traerte graves consecuencias Le entra por un oído y le sale por el otro Bueno, en fin Hiciste un buen trabajo No, aún no ha terminado ¿Qué esperas? ¡Ven aquí! ¡Basta! ¡Basta, Dicho! ¡Se acabó! ¡Cállate! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Muha! ¡Vasiva! ¡No sigas! ¡Quiero acabar con él! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No ha terminado! ¡Quiero terminar esto! ¡Basta! ¡Ve! ¡Sálte! ¡Ve! ¡Déjenme! Yo no estoy seguro No sé qué decir Muchas gracias por una gran pelea ¡No! ¡Mashiva! ¡Qué increíble pelea! ¡Haciste una pelea sensacional! ¡Queremos ver un knockout la próxima vez! ¡Tienen que volver a pelear! ¡Cállense! ¡Mejor cállense! Es un contrincante imponente ¿No es así? Sí Incluso cuando se cayó Estaba casi seguro De que se levantaría No dejaba de pensar No te levantes ¡No te levantes! Sentí que ese conteo Iba a durar para siempre Él estaba en la lona Y yo tenía la ventaja Pero de cualquier forma Estaba muy asustado Aún así Al final derrotaste A ese formidable contrincante Eres el campeón novato Del bloque del este de Japón Gracias jefe Ahora ve a darle Las gracias a tus admiradores Está bien ¡Makanaoche! ¡Estuviste increíble! ¡Eres el mejor! ¡Impresionante! ¡Para la próxima vez No nos hagas sudar tanto! Este es el El cigarro Tedató Es el bajo ¡Eres el mejor! ¡Para la próxima!